Exclusivo Noticias Caracol. Mucha atención, esta es una información exclusiva de Noticias Caracol. Agentes venezolanos se habrían infiltrado en las recientes protestas del albergue para esta población en Bogotá. Carlos Barragón, nos tiene los detalles a esta hora, Carlos. Catalina, Juan Diego, mucha atención porque las protestas registradas en los albergues venezolanos en Bogotá habrían sido planeadas y ejecutadas por agentes venezolanos que entraron a Colombia con el objetivo de deslegitimar la ayuda del gobierno colombiano que está dando a esta población venezolana. Fuentes oficiales le han indicado a Noticias Caracol que al menos cinco venezolanos expulsados tenían documentos falsos y que según el cotejo que han hecho organismos de inteligencia, tres de ellos militaron o militan en la Guardia Nacional de ese país, por lo que no se descarta que se trate de infiltrados. Para las fuentes consultadas por Noticias Caracol, no es coincidencia que estos desórdenes registrados en los albergues de Bogotá se hubiesen presentado justo el mismo día, a la misma hora, en que Diosdado Cabello, en Caracas, afirmaba que el albergue capitalino era un montaje para hacerle daño internacionalmente al régimen de Nicolás Maduro. La Cancillería colombiana ya conoce esta información preliminar, conoce esta investigación, y ha advertido que va a tomar determinaciones, y una de ellas es que no va a dejar de brindarle ayuda al pueblo venezolano. Noticias Caracol habló con el director de Migración Colombia, con el doctor Cristian Kruger. Él confirmó que esta investigación se está adelantando y que sobre la identidad de los venezolanos, que no tenían documentos, ese país no quiso entregar ninguna información. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Pero son venezolanos, precisamente estamos haciendo todo un ejercicio de verificación para ver qué podemos encontrar después de esas investigaciones, pero sí, es bastante extraño, tenemos más información igualmente, que hay personas que quieren sabotear esa clase de actividades, precisamente para que no se vea esa imagen de manera internacional. ¿Es decir, venían con unas identificaciones falsas esas personas? Sí, venían con identificaciones falsas. Ese fue uno de los criterios igualmente para tomar la decisión de expulsión de manera inmediata de nuestro territorio. ¿Aquí hay algo raro? ¿Son infiltrados? Sí, presidente, las investigaciones, no quiero adelantarme a los hechos, pero sí hay muchas coincidencias que nos llaman la atención. Nos llaman la atención porque lo que dicen los habitantes que están en ese albergue temporal, igualmente cómo se presentaron los hechos, el momento en que se presentaron, otras informaciones que se tienen, pues eso nos da a entender que es como un grupo que pretende sabotear, digamos, esa clase de actuaciones. Juan Diego, Catalina, y después de las 7 de la mañana les voy a tener un informe especial, nuevos detalles de esta explosiva declaración e informe de inteligencia que nos dio Noticias Caracol. ¿Quiénes fueron los que primero se llevaron a Venezuela y por qué los montaron en un avión para entregarlos directamente allá en el puente de Simón Bolívar? ¿Y quiénes eran los que se querían volar del bus? ¿Por qué se querían volar del bus y no regresar a Venezuela? A las 7 de la mañana les tengo esos nuevos detalles.